Buenos días amigos y amigas, les saluda el Padre Gabriel Ola, monje benedictino. A lo largo de esta semana hemos estado conociendo esta hermosísima oración sacerdotal del Señor y nos hemos adentrado en los sentimientos de Cristo. Hoy, una de esas líneas riquísimas, exquisitas del Evangelio, el Señor insiste en su oración por sus discípulos, pero hay una cosa muy tocante, dice, te pido por ellos, pero también por aquellos que creerán por su predicación. Ha pensado en ti y ha pensado en mí. El Señor desde los inicios de su camino ha pensado en todos y cada uno de nosotros. Seguramente esto es entusiasmante, el saber que estamos en el corazón del Señor, en el amor del Señor, en sus pensamientos. Vivamos pues de consecuencia de ese amor que Él nos ofrece y vivamos verdaderamente un mundo con Cristo.